Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Doe un minuto para que los hermanos que tienen que ocupar su lugar puedan llegar allí. Pero mientras me ayudas a buscarlo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pablo escribe a los corintios de la siguiente manera. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Léalo con más fuerza, por favor, todos juntos, si me ayudan a la lectura, un poquito de alegría. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La Biblia te plantea aprender a desarrollar una mentalidad de victoria, de éxito, de bendición. Éxito no es ausencia de lucha. Victoria no es ausencia de confrontación. De ninguna manera, victoria quiere decir eso, poder obtener victoria luego de las circunstanciales presiones de la vida. Iremos de triunfo en triunfo. Y la Biblia dice que el Señor expresa a través nuestro la frescura de su presencia, el olor de su conocimiento. En otras palabras, cuando uno vive en la voluntad de Dios y cuando uno está en comunión con Dios, inevitablemente lo que ejerce es influencia en el ámbito que le rodea. Cuando uno tiene un encuentro con Dios y aprende a cultivar la relación todos los días, en donde tú te muevas, Dios se moverá. A donde tú vayas, Dios irá. La promesa es que lo que pise la planta a tus pies sería tuyo. El problema es que la extracción pentecostal no ha entendido muy bien ese concepto. Gritamos sobre eso. Es más, usamos términos muy complicados hasta de justificar doctrinalmente. Yo arrebato las promesas de Dios. Eso es complicado. Es complicado. Si te gusta, arrebatala, pero es complicado. Y le asignamos valor a muchas cosas como esa, lo que pise la planta a tus pies. Ahora, eso tiene que ver la promesa dada a quien se le dio, se entregó esa promesa. Habla de que primero que se esfuerce, sea valiente, que medite en la ley del Señor de día y de noche. Que no sema, que sea valiente. Entonces, cuando tenemos comunión con Dios, podemos expresar en todo lugar el olor de su conocimiento. Es por eso que es muy palpable, muy real ver cuando una persona hace bien a los ambientes. Llega una persona que está en comunión con Dios y ves que te bendice la vida. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Te pasa o no te pasa? Cuando decís, qué lindo, en mi grupo de discipulado, de crecimiento, en el ensayo, viene este tipo y cambia el ambiente. Pero cuando no estamos en comunión con Dios, viste a esa gente que te puede enrarecer el clima de un ensayo. Son conflictivos, gritan, levanta la voz, pelean en el grupo de crecimiento, siempre tienen un conflicto en el equipo de trabajo, su cara. Eso es fruto. Probablemente no quieran ser así, pero eso lo único que expresa es su falta de comunión con Dios. Entonces no se expresa el olor del conocimiento. Hay personas que yo he conocido, lamentablemente, que pudieran haber tenido la posibilidad de aprovechar las oportunidades que Dios le ha dado y no la han aprovechado producto de no haber sido sabios en cultivar su relación con el Señor y haberse comportado conforme a lo que Dios le ha pedido. Irreverentes, insolentes, irrespetuosos. Cosas adquiridas en la vida las siguen manifestando. El tema es que cuando tenés 20 años, dices, bueno, pero ya cuando pasa cierta edad se empieza a tornar complicado. Entonces nosotros planteamos como iglesia poder ejercer influencia en nuestra comunidad, poder bendecir a la gente. Y qué bonito es que en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, podamos ganar nuestra generación para el reino de Dios. Que en estos tiempos que vivimos podamos compartir el amor de Dios y ganar a tantas personas que viven mal. Los cursos de matrimonio que se dieron testimonio hoy, mañana participaremos de la copa, el pan. De reconocer, recordar el nacimiento de Jesús, recordar la muerte de Jesús, el acto vicario en la cruz del Calvario. Que el vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario, que dio su vida, pero recordar también la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. En otras palabras, la trascendencia de todos esos hechos, pero con la visión de que la iglesia sea una comunidad viva, activa, que pueda afectar la vida de otros. Que pueda producir cambio, pueda generar transformación. Por eso un congreso de familias bendecía a la gente. La Biblia nos cuenta que en el libro Los Hechos de los Apóstoles nos relata la historia de lo que nominamos la iglesia primitiva. Porque se le dice así por aquel primer grupo de hombres y mujeres que con una profunda fe y una fe inquebrantable llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido. A pesar de la cruenta y la salvaje oposición del Imperio Romano. Es decir, usted ve las películas de hoy que Hollywood, algunas las representan, y verás la cruenta oposición de los romanos bajo su imperio. Y con los Césares, como en su liderazgo salvaje y atroz, mataban los cristianos. La gente hoy que tiene la posibilidad económica de ir, o una persona que viviera en Europa, podría llegar hasta Roma, conocer el Coliseo Romano, sacarse una foto. Y allí en ese lugar donde la gente sube fotos y selfies y saluda, porque claro, estamos en presencia de una estructura que se mantiene de pie por miles de años. Pero ahí en esa arena, entre otras cosas, mataba a nuestros hermanos en la fe, salvajemente. Hoy para nosotros es un lugar turístico, para selfies sonriente. Esa arena todavía llega a los testigos mudos de aquellas personas que entregaron su vida, su convicción en el Señor. Señor, quiero decirte con esto que la Iglesia, la Biblia nos cuenta en los Evangelios, y en los primeros capítulos del Libro de los Hechos, que aquellos primeros cristianos transformaron su mundo, eran gente común, pero se convirtieron en verdaderos titanes de la fe, porque tenían un alto sentido de propósito. Ellos entendían ese rol de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, la Biblia te lleva a descubrir personas. Pedro defendiendo su fe ante una multitud. Pablo, persuadiendo con una palabra desafiante a los reyes de su época, que se conviertan a Dios. Juan el Bautista, reprendiendo al rey por su inmoralidad. Esteban, que muere en una plaza pública, en la confrontación con los religiosos de la época. Los discípulos, multiplicando los panes y los peces. El ejemplo por excelencia, el mayor de los ejemplos, el mismo Jesús, yendo a la cruz del Calvario. Esa gente tenía la convicción de que el Señor venía pronto, que había que predicar. Que eran parte de una contracultura. No eran místicos, no eran locos, aunque podían ser considerados locos. Pero sí eran personas que sembraban los valores del reino de Dios. Y esta gente tuvo una vivencia real, genuina, con el Espíritu Santo. Y su vida no fueron nunca más las mismas. Fueron cambiados. Y así pudieron trastornar el mundo. Por eso la Biblia dice, en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, el verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, ellos tuvieron una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Lo que nosotros denominamos la experiencia del Pentecostés, en el capítulo número 2, el bautismo del Espíritu Santo. Con la evidencia externa de hablar nuevas lenguas. Estaban adorando junto al Señor, vino en impartición del cielo y comenzaron a hablar lenguas que ellos no entendían. Hay gente que nos juzga a nosotros por eso, nos dicen locos. Hay hermanos en la fe que nos dicen, no debieran en los cultos públicos hablar otras lenguas porque confunden a la gente. Bueno, eso es algo que da el Espíritu de Dios. Y el que dice la Biblia que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica y a Dios habla. Claro, la Biblia plantea que hace todo decentemente, con orden, pero es algo que nosotros no podemos dejar de hacer cuando el Espíritu nos entrega y cultivar ese don que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y la habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Conocido el pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 6, que menciona que los primeros cristianos afectaron el mundo. Miren, esto es lindo que usted lo anote, lo reciba. Estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí. O sea, eran literalmente una plaga. Tuvieron ellos la convicción que había que predicar y se insertaron en toda la comunidad. Y esa es nuestra misión hoy. Porque estos que trastornan el mundo entero llegaron aquí también. Levante su mano al cielo, por favor. Esta es la misión de nosotros, trastornar el mundo. Somos trastornamundos, cambiamundos. Hay que meterse en las escuelas, meterse en las universidades, meterse en los lugares públicos, con un alto sentido de propósito. Diga conmigo, con un alto sentido de propósito. El problema de muchos cristianos es que quieren entrar a esos lugares, afectar la comunidad, pero no llevan el poder del Espíritu Santo. No tienen sentido de propósito. Jóvenes que dicen, vamos a cambiar el mundo. Y entonces lo hacen a su manera y a su estilo, porque la iglesia no los contiene. Ellos interpretan que iglesia es una limitante para ellos, porque no respetan autoridad. Porque vienen con una falta de identidad de su casa y como no es sanada por Dios, luego lo manifiestan. Y hay gente que te dice, no, no, yo esta iglesia no quiero. Yo me hago mi propia iglesia. Yo convoco y hacen seminarios, actividades. Es más, hay personas que tienen cierta repercusión en el reino de Dios, que ridiculizan iglesia y forman comunidades. No tienen pastores, cerrar una casa. Luego tienen hasta la tendencia de formar, parecen ser una secta. Y lamentablemente luego el líder, si comete algún error, lleva a otros tantos a locura. Como el mundo ha sido testigo de eso. Yo te estoy dando con un corazón de papá, así, para que vos lo entiendas. Los emperadores romanos como Tiberio, Calígula, Nerón, Domiciano, entre otros, yo de los más nombrados, eran hombres perversos, insensibles, que mataron salvajemente a los cristianos. Ellos vieron el nacimiento de la iglesia cristiana, una iglesia pujante, misionera, poderosa, y entonces ellos se activaron para detenerlos, para hacerles daños, para perjudicarlos. La predicación de las enseñanzas de Jesús produjo cambios significativos en la sociedad. Para que vos lo sepas, yo no quiero cansarte con historia, pero la supresión del infanticidio fue producto de la matanza de niños, fue producto de la predicación de los principios del Evangelio. El terminar con la lucha entre gladiadores fue los efectos del cristianismo del Imperio Romano. La esclavitud de aquella época fue por los principios y los valores del Reino de Dios, cuando se dan por citar algunos ejemplos. En el año 321 aparece un emperador llamado Constantino, que es nombrado el emperador del Imperio Romano, y establece el cristianismo como religión oficial del Imperio. Claro, los que saben de historia te van a decir que esto no tenía honestidad, es verdad, más allá de las consecuencias que esto generó, pero yo intento afirmar la tremenda influencia de los cristianos de aquella época, porque aunque eran una minoría, conmovieron a todo un imperio poderosísimo. Como consecuencia de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, se promovió la construcción de iglesias, se fijó el día domingo como día de culto y de descanso, y los registros de los censos de la época, sobre todo un historiador muy prestigioso que han quedado sus registros, marcan que 300 años después, ya en el año 300 después de Cristo, había 10 millones de cristianos sobre la Tierra. Diga eso conmigo, 10 millones. No le escuché. 10 millones, imagínate, 10 millones. 10 millones marcan los registros. No tenían auto, no tenían micrófono, no tenían equipo de música, no tenían esta alabanza y oración tan bonita, los arreglos musicales que tenemos, pero se multiplicaron en 10 millones, 300 años. No había mail, no había Twitter, no había Facebook, pero se multiplicaron, por el altísimo sentido de propósito que tenían esta gente. Entonces, tú ves, deberías ser un lector compulsivo del libro Los Hechos de los Apóstoles, vos deberías leerlo, releerlo, recontraleerlo. Allí te va a contar la historia que ellos tenían algunas características que yo menciono desde que predico. Que el Señor me habló a mi corazón y hago lo que hago. Lo primero que encuentro en ellos es que era gente que tenía un profundo amor por la evangelización. Ellos amaban ganar su generación para Dios. Ellos deseaban que la gente conozca a Dios. Ellos habían interpretado de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado sería salvo, más el que no sería condenado. Eso nació fruto de la impartición del Espíritu Santo. Levante su mano al cielo conmigo. Nadie de los que está aquí debiera hacerle indiferente el hecho de que otra persona no conozca a Dios. Nadie que está aquí debiera hacerle indiferente que tu vecino se vaya al infierno, que tu padre no conozca a Cristo, que tu madre no conozca a Cristo, que tu hermano no conozca a Cristo. Debería haber una pasión que consuma nuestro ser. Debería haber una pasión de carácter incomprensible. Yo no estoy hablando de un fanatismo ridículo que nos saca de órbita en la comunidad y nos presenta como personas ajenas a lo que la gente vive. No estoy diciendo, usted cuando debe trabajar, tiene que trabajar. Usted cuando debe estudiar, debe estudiar. Pero en todas las cosas debe encontrar un pretexto para presentar a Jesús. Pero la mejor manera es como dice Corintio, cuando la experiencia con Dios surge un olor grato a Dios. Porque yo puedo hablar de Dios, pero si mi vida no tiene coherencia, no sale olor a Dios. Claro, sale olor feo. ¿Verdad? Ellos tenían una profunda vocación por ganar su gente para Dios. Lo segundo que encuentro en ellos es que tenían la autoridad de Dios. El poder de Dios estaba con ellos. Oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Los endemoniados eran libres. Las personas eran restauradas. Había milagros. Los matrimonios, los traigo a términos contemporáneos, los matrimonios restaurados, la gente bendecida. Las personas traían los libros de magia a los pies de los apóstoles. Y cuando contaban el producido de lo que reunían, eran miles y miles de dinero a tiempo contemporáneo. Es decir, siempre hubo dinero para lo malo. Esto no es nuevo. Así hay dinero para la prostitución. Hay dinero para el narcotráfico. Hay dinero para que haya programas televisivos que denigan al hombre, denigan a la mujer. La ironía de la vida. La ironía de aquellos grupos, de una sociedad que se muestra plural, abierta, combativa, que habla temas que antes no se hablaban, algunos en buena hora, y otros lo hablan de una plataforma absolutamente ridícula, absurda, porque son incoherentes. Hablan de los derechos de la mujer, pero por otro lado aplauden a las mujeres expuestas como mercancía. Tenemos al titiritero salvaje, por más de 20 años en la Argentina, exponiendo a cuanta mujer pretenda ser expuesta, y consumida, según el rating, marcan por mil millones de argentinos, que marcó tendencia, y ahí está con sus risas de todas las noches, pero por otro lado se manifiesta el respeto y la dignidad de la mujer. Es un doble discurso de la hipocresía que la sociedad vive. La hipocresía de la realidad, la hipocresía de los movimientos políticos, nacionales y populares, que luchan por la causa del obrero, y tú los ves a sus liderazgos bajo un estado de vida fastuoso, con autos, con casas, que tuvieran un auto que lo disfruten, tuvieran dos autos que lo disfruten, una casa hermosa que la disfruten, y si puede pasear, que pasee, pero para qué 40 autos, 50 barcos, y andar con bolsos tirándolo a la noche con millones de dólares, dándosele a la monjita que tiene 90 años. O sea, te das cuenta es la incoherencia de un sistema salvaje, salvaje, que no te importa el circunstancial nombre político, porque si no lo querés ver, lo tuyo no es una idea política, eres un sectario absurdo que no puede aceptar la realidad, por amor de Dios te están robando delante de la cara. Tenemos la expectativa de lo que viene, algunos muestran una gran desconfianza sobre lo presente, y bueno, tendrán sus convicciones, porque yo no sé, hablando de política, hablo de la realidad que nos toca vivir a diario, de la manera cotidiana. A su vez, partidos políticos gobernantes, que por años se han establecido en el poder, y lo único que dejan son los índices de pobreza que tenemos hoy. Entonces, ¿serán realmente eficientes en lo que hacen? ¿Serán creíbles en lo que hacen? Y tú terminas que tener votando con un poquito de asquito a señores que vienen de ámbitos que no están absolutamente nada formados, uno es un ámbito de fútbol, el otro es un cómico, el otro es un chistoso, es más, tenemos un señor que quiere ser gobernador de la provincia, es un cómico frustrado, pobrecito, y vive dando lástima en todos lados, y es el asma a raíz de todo el mundo, lo mandan de embajador a otro país, y ahí anda, les dice que son mugrientos los votos, lo tienen que correr, esa es nuestra clase gobernante hoy. Son gente que a lo mejor no sean malas personas, yo deseo que les vaya bien, que Dios los bendiga, y quiera que puedan ser brillantes líderes políticos, pero la realidad me marca otra cosa, es lastimoso ver la condición que tenemos hoy. Aquella gente tenía el poder de Dios, la autoridad de Dios para que los enfermos, yo quiero decirte algo, levantame tu mano por favor, Dios hoy puede sanarte, Dios hoy puede bendecirte, Dios puede cambiar el rumbo de tu vida, yo lo veo a diario, Dios puede cambiar, romper la maldición de la droga, las adicciones, la pornografía en tu vida, los malos hábitos, yo sé que me comprometo con lo que digo, pero te estoy hablando, si queremos ser influencias, este es el mundo en que vivimos hoy. Tenían el poder de Dios, pero también tenían autoridad, porque la autoridad es poder delegado, diga conmigo poder delegado. Si un señor acá en la puerta de la iglesia, tiene un gafet, un cartelito aquí, que dice ujier, o servidor, o colaborador, y te dice señor, ¿usted podría por favor sentarse en esta silla? Porque mire, esto está reservado, o porque no queremos ahí esa parte, porque no sé qué, o porque, o no, y tú lo respetas, porque interpretas que a lo mejor ese individuo, viene alguien, el pastor, el hijo, mira, hace esta tarea en la iglesia, ese señor tiene un poder delegado, y por eso desarrolla autoridad, es como el inspector de tránsito en la calle, es como el policía, ¿por qué el policía debiera, pudiera a vos pedirte los documentos, o detenerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un poder delegado, ese se supone que fue formado, preparado, y que hay personas que nos deben cuidar. Entonces, ¿por qué un simple cartelito que dice, máxima 80, tú te deberías detener, o cuidado que hay? Porque se supone que hay un poder delegado, que si tú violentas eso, te van a generar un perjuicio. Eso es lo que nosotros tenemos, el poder delegado viene de Dios, y ese poder delegado, te da la autoridad. Eso es lo que yo quiero pedirte hoy, que anheles ese poder delegado, para que no seas un jarabe de pico, o un loro que repite lo que otros dicen, ¿verdad? Yo fui a la casa de un pastor en Rosario, que quiero mucho, aprecio mucho, un hombre de mucha trayectoria, y tiene un loro cristiano, y canta el loro, y canta himnos viejos, canta firmes y adelante, cuán grande es él, yo no podía creer, pero cuando lo vi, a la hora del almuerzo puede predicar, que me llevó al patio de la casa, está convertido el loro. Pero él no tiene una experiencia con Jesús, repite lo que ha aprendido, es impresionante, es impresionante el loro ese. Que no sea así medio nuestro, que no cantemos y digamos cosas, porque digamos, sino que provienen del poder delegado, cuánto lo quieren en el nombre de Jesús. Y eso provenía, traía integridad en la vida de la gente, las personas venían con los libros de magia, venían con sus mugres, a los pies de los apóstoles, y contado eso en una cantidad de dinero tremendo. No te asombres hoy, de todo el dinero que hay para la maldad, para la corrupción, acá hay lugares de establecimiento que nos rodean, que no cumplen las normativas municipales, y siguen funcionando, porque hay funcionarios que son coimeados, por los empresarios de la noche, y venden alcohol impunemente, aquí cerquita de nuestro santuario, se trata con los seres humanos, se venden personas, al mejor postor. Esto ocurre en nuestra ciudad de Córdoba, no digo que todos sean así, pero hay un segmento, en esa sociedad hay que ser influencia, los tiempos han cambiado, pero la realidad sigue siendo muy parecida al ayer. Esta es la sociedad que nos toca vivir, pero aquella gente, noto que tenían poder delegado, pasión por la evangelización, tenían autoridad, pero ellos anhelaban presencia de Dios, entendieron que vendrá sobre usted el Espíritu Santo, y me seré en testigo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿cuántos quieren hoy la llenura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona, a través de la cual recibimos la habilidad, para compartir el reino de Dios, y la autoridad, para vivir aquí en la tierra, conforme Dios establece su palabra. Hay gente que dice, pero el pastor se hará, se hace, no actúa el tipo, ¿cómo que tiene una sola esposa? Pero debe tener unas historias por ahí. El muchacho, no me venga con eso. Hoy se casó uno de nuestros chicos en Buenos Aires, por ejemplo, porque consiguió novia allá, y lo mandamos corriendo, para que no la pierda. Y se casó, y yo simultáneamente veía la boda, porque me tenían ahí con el FaceTime, y veía la imagen, y me dice, pastor, ayúdame a hacer el pacto, que le tengo que decir, vos sos como mi papá, ¿qué le tengo que decir? Y le digo, decirle que la amas, y no la vas a nunca. Y estaba viendo yo su boda, y él en medio de la boda, interrumpió la boda y sacó, me dice, siete años conocí a Jesús, me mantenió integré hasta este día, te estuve esperando, sé que Dios te trajo a mi lado, le dije unas palabras tan lindas, tan hermosas, y fue de bendición en ese momento, algunos dirán, pues serán estos tipos, son más o menos, ¿cómo es la cosa? Es el poder del Espíritu Santo, está en nosotros, anhelamos una vida de integridad, ¿cuántos dicen amén a eso? Devánteme su mano, recibalo, voy a decirte algo, abstenerte del pecado, no te deja tonto, te deja sano, siempre recordá eso, cuando te ofrezcan un pucho, droga, marihuana, una noche de lujuria, acórdate, acórdate las palabras del pastor Sergio, no te va a dejar tonto, como decís, ah, loco, avivá, hermano, pará con eso, te va a dejar sano, te va a preservar de las heridas del ayer, de las heridas del hoy, y te tendrás despejado un destino de victoria en la vida, ¿cuántos dicen amén a eso? Podrás mirar a la gente que te rodea la cara, cuando te dicen, eh, miren, metamos la mano aquí, afanemos este, hacete una cuantita más, doma do, que dé cinco, ¿viste? Te va a dejar preservado, anhelaban presencia de Dios, escuché, fui con un grupo de 46 jóvenes a Chaco, a hacer nuestro congreso de jóvenes, hemos estado como no sé cuántas ciudades ya, el año que viene, si Dios nos permite, lo vamos a institucionalizar, y hacer ahí algunos apoyos, hemos estado en muchos lugares, me impresiona a mí, llegar al final de año que hemos estado en África, haciendo el congreso de jóvenes, bueno, aquí más chico, cerca, más cerca, en San Espeña, Chaco, y fue un impacto, la verdad, llevamos sonido, todo, ¿no? bueno, los hermanos tuvieron que pagar el sonido, nosotros llevamos toda la logística de acá, y fue una bendición, ahora, yo pensaba, digo, hay uno de los muchachos que predicó una mañana, de un taller, sencillo, pero tan bonito, y me trajo una reflexión a mí, porque, hace tiempo atrás, yo vi un episodio, había una señora que estaba con un bebé, en su mano, en el aeropuerto, y tenía un cochecito, yo digo, ¿cómo va a viajar esta señora con los dos chicos? Debe tener una urgencia, honestamente, pero la señora tenía necesidad, de que su teléfono no se quedara sin carga, y no todos los aeropuertos están preparados para eso, porque, a lo mejor, dejan un sector, pero hay veces que no te ponen en todos lados, como para que la gente no se quede ahí, y estaba en una columna, la señora, con el bebé, con el chiquito que le corría, que lo había atado en el carro, porque no es que lo había puesto, lo había atado, literalmente, al otro que tenía como año y medio, dos años en el carrito, y quería enchufar su celular, y pidió a una persona, y alguien le trepó en la columna, así que tenía el bebé acá, el cable del celular que le caía acá, y con este con el pie, corría el cosito, y con esto miraba Facebook. Yo lo vi, yo he visto gente tirada así, debajo de un asiento, y viéndola. Yo pensaba, digo, si tuviéramos la misma desesperación, si a vos se te pierde el cargador, ¿qué te pasa? No es la peor cosa en la vida, ¿no? Que te falten los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, pero que no te falte el cargador, y si llega un adaptador y no lo encuentra, ¿sí o no? Ahora, si esa pasión tuviéramos por la presencia de Dios, si no fuera lo mismo venir 9 y 20, que 9 y 9 menos 5, ¿usted cree que no podíamos ser influencia en nuestra comunidad? Si Belgrano, talleres, o en mi caso instituto, tuvieran un poquito menos de valor, un poquito, no digo que todo, pero un poquito menos que valor, por la presencia del Espíritu Santo, la realidad es, si somos honestos, que tiene mucho más valor que el Espíritu Santo, para mucha gente, seamos honestos, sus perfiles de Facebook, me dicen, pastor, ¿usted sabe por qué no tiene más adherentes en Twitter, en Facebook, en Instagram? Porque usted los denuncia, entonces la gente no quiere, y no lo acepta usted, no quiere tener vínculos, sí puede tenerle aprecio, pero por lo que dice, pierde, afloje, yo digo, ah, bueno, pero yo de qué quiero ser amigo, quiero un me gusta del cielo, quiero un like, un me gusta de acá de la tierra, ese aplauso vino complicado, pero aplauso al fin, es más, hay gente que no lo aplaudirá, y está bien, Amo a la T, tomo Fernet, y la amo a María José, y voy a cita con la vida, ¿usted se ríe? ¿pero pastor usted no le gusta nada? No, sí, papi, sí, no te preocupes, que sí, pero, digo, ¿cuál es nuestra línea de prioridad en la vida? ¿queremos ser influencia en nuestra comunidad? y lo que tenía esta gente era un sueño, un sueño, quiero invitarte a soñar que es posible, que es posible generar cambio, transformación en nuestra comunidad, quiero que levantes tu mano al cielo, quiero que lo recibas, tenían un sueño, ganar su generación para Dios, me encanta ese iPad, ganar su generación para Dios, tenían un sueño, diga conmigo un sueño, no te escuché, no te escuché, don Alberto Mote, sí, hace muchos años, le escuché decir, gracias, dime el tamaño de tu sueño, y te diré, el tamaño de tu Dios, tienes derecho a soñar en grande, porque tiene un Dios grande, ahora, sugiero que a tu sueño siempre le pongas tren de aterrizaje, y también tengas la posibilidad de que puedan, ser factibles de aterrizar acá en la tierra, no es cierto, para eso es necesario iglesia, diálogo, aprender, a escuchar, respetar procesos, dice, hechos los apóstoles, capítulo número 2, que se añade, el 2.41, se añadieron aquel día, como 3.000 personas a la iglesia, hechos 4.31, dice que, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios, sin temor a alguno, hechos 5.14, seguían aumentando, el número de los que creían y aceptaban al Señor, hechos 5.28, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, hechos 4.30, por eso Señor extiende tu mano, para sanar y hacer señales y prodigios, mediante el nombre de Jesús, hechos 5.41, salieron del consejo llenos de gozo, de haber sido considerados dignos, de sufrir afrentas por causa del nombre, ese texto bíblico debe estar mal tipeado, ¿verdad? poco tiene que ver con la realidad que nos toca vivir hoy, vaya una persona a recibir una injusticia en la iglesia, te hace una demanda, lo juzga el pastor, critica a todo el mundo, amenaza a toda la gente, porque fueron considerados dignos de sufrir afrentas, claro, entonces uno se da cuenta por qué pusieron el mundo pata para arriba, yo pregunto, ¿será eso porque haya tanta ausencia de portentos, de milagros? por medio de los apóstoles 5.12 ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo, hechos 8.6, escuche esto, al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, estaba hablando de Felipe, accionaba, oraba por la gente, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje, escuche el verso 7, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, me escribió no hace mucho una persona para decirme, usted hace mucha influencia en esas cosas, pero eso escandaliza a la gente, nosotros somos una iglesia de profunda adoración, no nos preocupamos tanto en los demonios, nos preocupamos en exaltar el nombre del Señor, digo, pero eso no es contradicción hijo, claro, cuando uno exalta al Señor, y uno adora a Dios, lo que no es de Dios se va solo, se expulsa solo, se va porque no lo resiste, donde está Dios los demonios se van, se van, a lo mejor tu adoración no sea tan genuina como dice, vende mucho pero genera poco, digo yo, puede ser una percepción mía equivocada, acá dice que salían dando los paralíticos y los cojos quedan sanos, y los espíritus malos salían con alaridos, dice el 19-20, así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador, dice la versión que estoy leyendo aquí, dice, hechos los apóstoles capítulo 8, el verso 8, chicos y me ayudas que había gozo y alegría en la ciudad, ahí está, diga conmigo por favor, había gran gozo en aquella ciudad, diga conmigo, gran gozo, la pregunta es, ¿cuántos están contentos con el Dios que tienen? ¿y por qué vení con esa cara a la iglesia? ¿cuántos están contentos con el Dios que tienen? aproveche usted, yo vengo de una estructura religiosa cuando éramos chicos, que no sé cómo quedamos vivos, porque se hablaba mucho del juicio, de los predicadores, cuanto más malos eran, más rating generaban, y te hablaban con cara malo, de hecho lo que yo podía estar haciendo era considerado poco espiritualidad, la gente, mucha gente tiene esa percepción, cuanto más grita y más alarido da, es como que es más espiritual, pero yo me imagino Dios, ¿cuántos creen que Dios es Padre? Imagínense llegarse a Dios, o cuando yo era más chico, venía de viaje, y que se aparezca el altar o aline, me dijeran, oh papá, que ha venido de tu viaje, ¿me has traído un caramelo? Uno la lleva al médico, y hasta que no lo cure, no lo suelta, porque si está... yo recuerdo, yo dirigía los coritos, se llama en esa época, y fui a dirigir unos coritos acá, un pastor que me honró, que apreció mucho, para que yo le ayudara en la campaña, en la calle, y entonces yo cantaba, y entonces, fui a préstamo, digamos, le hice una semana, ayudándole, imagínate como serían los otros, que cantaba yo, y había un señor en la primera fila, y tenía una voz potente, un hombre mayor, pero potente, una voz así como de ultratumba, era, ¿no? Pero fuerte, pero fuerte, así con una barriga muy prominente, y una corbata corta, usaba así, que le quedaba acá a mitad de barriga, digamos, y una Biblia, pero grande, así grande, grande, capaz que era una Thompson comentada, así, tenía que ser fuerte, para llevar esa Biblia en la iglesia, porque era un tamaño, como esta cosa, así, digamos, así, y, y, y cuando estábamos, en medio del canto, cantábamos coritos, sonríe, que Jesús te ama, y cuando hacíamos un intervalo, ya sea porque lo exigía, la melodía de la canción, o paramos el canto, él decía, sálvalos, sálvalos, decía, y a mí me da un miedo, yo decía, 18, yo me digo, no voy a decir que este tipo, viste, sea de los estos, que andan, como, como se llaman ahora, los walking, en esa época no existían, pero digo, sálvalos, y eso tenía ribetes de, de, de como espiritualidad, pero cuantos creen que, que nuestro Dios alegre, que Dios tiene corazón de padre, que, que Dios recibe nuestra, nuestra alegría de vida, cuantos dicen amén, eso no, no tiene que ver con robarte el orden, no, 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 tranquilo, cuantos están contentos, con el Dios que tiene, o ame al Señor, venga con gusto, la casa de Dios, desvení con esa cara ahí, se sienta allá al fondo, una cara, con esa basura, que lees ahí, en el, lo que te están mandando, esos mensajes, ¿faltan mucho, para terminar la reunión? estoy acá en el banco, en la esquina, esperando, no te, tus padres anhelan, que dejé un poco el teléfono, mañana, domingo, y le miré la cara, hoy la gente, todo se ve a traer una pantalla, es increíble, yo tengo la oposición, cuando viajo por ahí, si hay una chance de conocer algún museo, alguna cosa, me gusta a mí esa locura, cada uno tiene su locura, y veo a la gente, un paisaje hermoso, y en vez de verlo, visionarlo, todo lo mira detrás de una cama, una vez fui con unos amigos míos, a ver un partido de fútbol, ¿puedes creer que tuvieron todo el partido, filmando el partido? en vez de verlo, no, lo filmaban así, digo, ¿por qué no ven la tele? va, busca el resumen, le gusta filmar, no, pero estuvo bien, porque filmó los lugares, justo, a ese, mi respeto al filmador, fue tremendo, lo digo porque, sé que me quiere, y puedo decir esas cosas, es una broma, ¿cuántos aman presencia de Dios aquí? levante su mano al cielo, si vamos a hacer influencia, que venga Dios y nos visite, poderoso, y que podemos expresar el dolor de su conocimiento, póngase de pie conmigo, levante su mano al cielo, su voz, dígale algo al Señor, Señor yo, vení por favor, si podés venir con la música, ¿cuántos creen que esta noche el Señor puede bautizar con el Espíritu Santo? yo creo, debes anhelarlo a eso, el bautismo del Espíritu Santo, si puede ser los músicos más rapidito, como si fuera para oír, anhelarlo, ¿cuántos creen puede haber impartición de dones, de talentos, de habilidades, de cosas que Dios puede desatar esta noche aquí? dones se pueden manifestar, hoy se van a activar cosas en tu vida, se van a romper cosas en tu vida, en el nombre de Jesucristo el Señor, dígale algo a Dios que le nazca en el corazón hoy, dígale cosas, oraciones extrañas, como por ejemplo, Señor vale más que mi cargador, el diablo se va a poner contento, Señor estoy a punto de considerar que tenés más valor que mi cuenta de Facebook, eso está fuerte, eso no es para todos, ¿vos te reís? ¿sabés que es complicado hacer esas oraciones? Señor te cambio, voy a dejar de navegar de las 5 horas que estoy en el celu, todos días te voy a dar el diezmo de eso, porque de pronto internet tiene una riqueza maravillosa, pero convengamos que la mayor parte del tiempo es utilizado en estupidez, ¿sí o no? Albueno me decís que no, pero sí, así es, se anda chusmeando la bikini que se puso la vecina, el otro la mira porque le gusta, y vos para criticarle no sé qué cosa, pastor, pero por qué dices cosas, el otro te sube ahí, que tiene novio nuevo, y uno se siente miserable porque anda con el mismo novio, no sé cuánto es así, si de verdad vamos a ser influencia que pase lo que tenga que pasar, que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque santifíquense que mañana Dios hará maravilla entre ustedes, que vengan, para que hechos los apóstoles, la iglesia que cambió su mundo sea una realidad hoy, también, que no seamos jarabe pico, bla, 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 que cuando accionemos, que dejemos un legado a nuestra generación, si quieres venir a este altar a ser lleno del Espíritu Santo, vení. ¡Gracias!